Pero siempre jugaba en parques, en la calle, en el colegio, donde podía jugar, todo el tiempo con un balón jugando. Y en Bogotá pues existe mucho el micro donde uno juega, entonces en el colegio había canchas de micro, entonces jugábamos mucho micro, después jugábamos en la cancha de fútbol, entonces digamos que desarrollé todas esas habilidades ahí jugando con los amigos en todas las partes que podía, digamos cuando uno iba a una reunión familiar el fin de semana con los primos o los amigos o lo que fuera. Y ahí estaba jugando. Las ganas de salir adelante o de mostrarme a mí mismo que se podía, entonces nunca fui conformista de ay bueno lo estoy haciendo más o menos bien, ah estoy bien, sino venga me fue mal hoy, no, mañana tiene que ser mejor, esta semana me fue mal, la siguiente tiene que ser mejor. Y me invita el profesor Comezaña, me invita a hacer la pretemporada con el equipo profesional, viendo que necesitaba jugadores, a mí y a otros jugadores, éramos como 4 o 5 que cumplíamos la norma, nos invitaron a esos 4 o 5 a que hiciéramos la pretemporada con el equipo profesional y a ver quién se quedaba y quién podía ser parte del equipo profesional. Y lo de River llega por el representante de Falcao, en el que era en ese momento el representante de Falcao. En el Manchester City me tocó Yaya Turé, Balotelli, Silva, Tevez, el caminar hacia la cancha que siempre es motivante, siempre es emocionante y escuchar el himno de Champions League pues la verdad que es una satisfacción muy muy grande. Hola y bienvenidos a Felopodcast, yo soy Felipe Lozano y he decidido conversar con las personas con más éxito en el deporte para dejarte una guía de su proceso y que lo puedas utilizar en tu vida diaria. Y hoy tengo como invitado a Juan Carlos Toja, ex futbolista profesional, jugó en equipos como Santa Fe, River Plate de Argentina, Dallas de Estados Unidos, Estiaba Bucárez de Rumania, Aris de Grecia y New England de Estados Unidos. También hizo parte de la selección Colombia Sub-20 quedando campeón suramericano en 2005. Fue con la selección absoluta a las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 y Toja enfrentó a los mejores jugadores del mundo en la Liga de Campeones de Europa. Hoy Juanca y yo hablamos sobre la mentalidad de un jugador bogotano para llegar al fútbol profesional y de cómo mantenerse. Hablamos sobre su formación, momento del debut, pensamientos negativos y su manejo, de cuál fue el diferencial de esa selección campeona del suramericano y de qué busca un scouting en un jugador. Espero disfrutes de esta gran conversación. Juanca, bienvenida a Felo Podcast. ¿Cómo estás? Hola Felipe, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para iniciar, Juanca, quisiera arrancar sabiendo cómo llega el fútbol a tu vida, sabiendo que tu papá, tu familia estuvo muy metida en el fútbol, fueron profesionales. ¿Cómo llega el fútbol a tu vida? Bueno, el fútbol siempre estuvo presente en mi vida. Desde que me acuerdo, tengo, ni siquiera uso esa razón, desde que me acuerdo, tengo fotos desde muy pequeño, uno, dos años, tres años, no sé exactamente, con una pelota, jugando, pateando. Siempre me gustó mucho a mí en lo personal. Mi familia es muy futbolera, perdón. Mi mamá, mi abuela, obviamente mis padres, mis abuelos. Mi padre no jugó fútbol profesional, pero estuvo en imperiores de millonarios y, bueno, ahí intentó. Creo que no se lo tomó de muy serio, no se lo tomó de pronto de la manera que en algún momento tuvo que haberlo hecho. Siempre me comentó que lo quiso hacer, pero no lo tomó de una manera tan serio. Porque mis abuelos sí habían jugado fútbol profesional. Mi abuelo, por parte paterna, que se llama igual que yo, Juan Carlos Toja, jugó en el Cúcuta y jugó en el Medellín en los años 50. Y por el otro lado, mi abuelo, Víctor Vega, por parte materna, jugó en Millonarios y en Santa Fe, también por la misma época. Entonces, digamos que tenía esos referentes futboleros como eran mis abuelos, los cuales en reuniones familiares o cuando estaba con ellos, siempre compartíamos el fútbol y hablábamos de fútbol y demás. Pero igual no fueron tampoco personas que quisieron de alguna manera forzarme a que yo lo hiciera, sino que todo fue de una manera muy orgánica. Al ver que a mí me gustaba mucho y la pasaba muy bien jugando, con el tiempo me fui dando cuenta que era bueno, que podría de pronto tener una oportunidad de llegar. Y ahí me lo empecé a tomar más en serio, pero mi familia es muy futbolera, pero nunca fue como una presión o nunca fue como el objetivo desde que tenía 5 años, 10 años, nunca fue ese. Ya cuando era un poco más grande fue que me di cuenta, como te digo, que lo hacía bien y me empecé como a tener ese sueño y a meterme en ese cuento del fútbol. Pues ya como pensando como profesional, ¿no? ¿Cómo arrancás? ¿En qué club? Yo estuve en clubes aficionados. Desafortunadamente no estuve, como te digo, todo fue muy orgánico. Estaba en clubes aficionados, nunca estuve en Santa Fe, en Millonarios o Maracaneros, esos clubes tan emblemáticos de acá, amateurs en Bogotá. Estaba en un club que se llamaba Magregor, donde jugaban primos y tíos y amigos y familiares. Jugaba ahí en el colegio y todos eran torneos no muy exigentes tampoco. Había un buen nivel porque había gente mucho mayor, jugaban gente de 20 años, 25, 30. Entonces era un buen nivel para uno teniendo 12, 13, 14 años. Pero no era una escuela ni nunca tuve una formación como me hubiera gustado haberla tenido ya con los años. Y como te digo, en algún momento cuando tenía como 14, 15 o algo así, me di cuenta que realmente sí podía marcar diferencia o que era muy bueno para jugar. Y ahí fue cuando entré en Santa Fe. ¿Cómo te das cuenta de que tenías ese talento? Pues siempre me di cuenta que era muy bueno, pero en el colegio, en campeonatos así no tan fuertes. Entonces yo decía, bueno, soy muy bueno, pero no me imaginaba la dimensión de las cosas. Y cuando empecé a jugar en este club, o que ya empecé a crecer un poco en este club de Magregor, que era, bueno, ahí estaba Lucas Janamillo también. Él era muy amigo de, pues de amigos y de familiares míos. Ahí me empecé a dar cuenta que era muy bueno y ellos me empezaron a ver y decían, oiga, venga, usted es mucho más joven que los otros, pues usted es un bebé, porque tenía 13, 14 años, algo así más o menos. Y me dijeron, usted juega muy bien, usted debería intentar jugar fútbol profesional. Y ahí fue cuando me empecé a meter en el cuento. Y jugamos, creo que fue un campeonato de tabora que me fue muy bien. Y empecé a jugar en ambientes un poco más competitivos o más difíciles. Y me empecé a dar cuenta que no era solo en el colegio, que si no era en general que era una persona que marcaba diferencia o que tenía cosas muy buenas. Entonces ahí me empecé a dar cuenta y cuando entré a Santa Fe, o a los 15, si no estoy mal, entré a Santa Fe con la sub 16, en ese momento creo que era. Ahí me costó un poco, pero me di cuenta que incluso estando a Santa Fe, pues tenía mucho talento. Entonces ahí me enfoqué muchísimo más en verlo ya como una carrera o como un deseo de jugar fútbol profesional. Que siempre lo tuve, uno de chiquito siempre quiere jugar profesional, pero lo veía muy lejano. Veía como, bueno, juego bien, pero lo veía muy lejano. Bueno, no pensé que fuera tan bueno, que te explico, a medida que pasó el tiempo me di cuenta que sí, pues obviamente necesitaba muchísimo trabajo y muchísimas cosas, pero que dentro de mi edad y dentro del rango de, por lo menos de Bogotá, pues tenía marcada una diferencia en general. Pedro, ¿sientes que, digamos, esas capacidades que tú tenías influyeron o influyó que tú tuvieras familiares del fútbol, que de pronto genéticamente te dieron algo especial? ¿Y específicamente qué tenías? ¿De pronto dominio del balón, driblabas bien, buena técnica o pensabas rápido? ¿O eras grande y fuerte y sostenías bien el balón? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Es una buena pregunta, pues yo creo que a veces uno ve, no sé, papás que juegan muy bien al fútbol y su hijo no, o papás que son matemáticos y su hijo no le gusta la matemática, o le cuesta muchísimo. Entonces a veces es muy relativo. Creo que de pronto en mi caso sí, porque mi papá jugaba muy bien, mi abuelo también lo hizo muy bien, y seguro que me cuentan ellos, pues tengo cosas características parecidas físicamente, pues somos más o menos de la misma estatura, y digamos los dos, ellos tenían muy buen juego aéreo, era algo que yo me destacaba mucho en el juego aéreo, yo tenía muy buen juego aéreo. Entonces creo que ciertas cosas sí pueden haber sido heredadas, sí, y obviamente, pues como te digo, uno tiene un talento, pero para poder llegar y para poder llegar a un nivel alto, pues ese talento hay que trabajarlo muchísimo, y no se puede quedar ahí uno solo con eso. Yo cuando jugaba ahí, pues sentía que tenía muy buena técnica, una técnica digamos que natural, nata, obviamente lo mismo, hay que trabajarla muchísimo y desarrollarla y llevarla y perfeccionarla a otro nivel, pero creo que el tema de la talla, era un jugador potente, con buena técnica, creo que esos eran los atributos que de pronto tenía cuando buena pegada, cuando chiquito. Eso viene digamos genéticamente, pero ¿de dónde lo desarrollaste? Porque, bueno, un jugador bogotano, de pronto tú tenías de pronto otros modos, diferente de pronto a otros jugadores que les tocó en el sur y se la pasaban en la calle, de pronto tú no lo viviste, ¿de dónde lo desarrollaste? ¿O también viviste mucho parque? ¿Cómo fue tu infancia? Sí, pues en mi infancia, pues desafortunadamente cuando era muy chiquito, la situación en Colombia, bueno, todavía sigue siendo un poco así, pero en ese momento era muy, muy complicada, ¿no? Era todo el tema de Pablo Escobar, existía todo esto de las mafias, ponían bombas en todos lados, entonces ir al parque a jugar solo no era tan fácil, tenía que ir uno con un adulto y pues muchas veces los papás, mi mamá, mi papá no tenían el tiempo para llevarme, me llamaba mi abuela, digamos que eso cuando muy chiquito, pero siempre jugaba en parques, en la calle, en el colegio, donde podía jugar, todo el tiempo con un balón jugando. Y en Bogotá pues existe mucho el micro donde uno juega, entonces en el colegio había canchas de micro, entonces jugábamos mucho micro, después jugábamos en la cancha de fútbol, después, entonces digamos que desarrollé pues todas esas habilidades ahí, jugando con los amigos en todas las partes que podía, digamos cuando uno iba a una reunión familiar el fin de semana con los primos o los amigos o lo que fuera, y ahí estaba jugando. Obviamente que cuando ya lo que te digo, entré a un circuito más competitivo con estos equipos del sur, con todas estas, digamos, quemañas o todo este fútbol más competitivo, obviamente me costó un poco porque no estaba acostumbrado a ese nivel, que es más competitivo, menos espacios, más cerrado, más, digamos, garra, más pegar más, todo ese tipo, fue un poco más de malicia, de pronto no estaba tan acostumbrado y de pronto me costó un poquito, pero al poco tiempo le agarré el tiro de todo este tema de los espacios y todo eso, de la intensidad. Igual a mí siempre fue una persona que me gustó meter, correr, jugar fuerte, sin ser malintencionado, pero siempre me gustó mucho el roce. El roce me gustaba, el roce de ir al piso fuerte, de ir arriba fuerte, de ganar el duelo, siempre fue algo que me gustó muchísimo, entonces ese chip ahí mismo de pronto lo fui agarrando. Bueno, eso por un lado, ya pasando, tú me nos comentabas que pasaste a los 16, 15, 16 años, pasaste a Santa Fe. Ahí, ¿qué profe te toma? ¿Qué te enseñan? ¿Por qué torneos pasaste? Ya te diste cuenta que podías hacer una vida con el fútbol o el deporte. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos. Fue un momento muy chévere, fue un momento muy lindo, porque llego a Santa Fe con los mejores jugadores de la capital. Obviamente había otros en Millonarios, otros en otros clubes, pero digamos que era una competencia bastante alta para la edad. En ese momento estaba Morera, el profesor Morera, que es profesor de Fortaleza, fue compañero mío, estaba Jairito Suárez, bueno, Jairo ya estaba en el equipo profesional porque lo subieron muy pronto, muy rápido. Estaba hasta Limota también, estaba ahí, había, bueno, y otros jugadores. Llegué y al principio, lo que te digo, me costó un poco, yo estaba acostumbrado mucho más a veces a driblar, a tener más espacios, a hacerlo de pronto de otra manera. Y me tocó con el profesor Alfonso Sepúlveda, gran entrenador, siempre he hablado muy bien de él porque para mí es una eminencia del fútbol bogotano, porque era una gran persona y un gran entrenador, un gran entrenador en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Porque era muy didáctico en la forma de entrenar, era muy buena persona y era muy didáctico, siempre pues hacía ejercicios mucho con balón, en ese momento pues de pronto no era tan bueno, casi no trabajábamos la parte física, sino que era todo dominio de balón, todo, absolutamente todo con pelota. Entonces, eran muchas repeticiones, con pelotas más pequeñas, con derecha, con izquierda, sin dejarla caer, después agarrábamos pelotas más grandes, entonces al haber agarrado una más chica y después una más grande, la grande se te facilitaba mucho más y mejorábamos mucho más tu técnica, mucho juego a uno o dos toques, incluso a un toque en circuitos, en espacios reducidos muy pequeños, a un toque sin perderla, con un grupo, había un ejercicio que hacía que era el hombre orquesta y le ponía una camiseta como de payaso de todos los colores, y entonces ese era un comodín, y eran más o menos cuatro contra cuatro, cinco contra cinco, más el comodín y el hombre orquesta pues, si no lo hacía bien, pues dañaba el juego en no tener la posesión a uno o dos toques, y yo eso nunca lo había hecho en mi vida, nunca lo había hecho en mi vida, y me costó al principio, al principio me costó mucho y la perdía, y me acuerdo que algunos frustrados conmigo me miraban como, este nuevo llegó y las pierde todas, y yo decía, y me fui para mi casa y decía, Dios mío, entrené horrible, me fue muy mal, como no puede ser que no pueda, bueno vamos a meter, vamos a meterle, y después de un par de semanas, no sé exactamente, un mes, dos meses, le cogí el tiro, y ya empecé a entrar en esa dinámica de jugar a unos toques muy rápido, y dar lo que decimos vulgarmente, melo, y pa, tocar, 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 y aprender lo que nos estaban enseñando, y pasar de que no lo hacía bien, a estar dentro de los mejores que lo podía hacer, y ya empecé, me metí ese chip, o gracias a Alfonso, me metió ese chip de jugar muy rápido, y de la tenencia, de ser pícaro, de no perderla, de no tener que hacer toques, tantos toques, de moverse muy rápido, y eso me ayudó muchísimo, muchísimo para entender el juego como tal, y ahí hubo un avance importante para mí en Santa Fe, además de obviamente jugar, y muchas cosas más en las cuales uno tenía que mejorar también, pero sobre todo eso me marcó, me marcó mucho porque hubo un antes y un después con ese tipo de ejercicios para mí. Un parte de aguas, y Juanca, decías ahorita que, que tuviste que ir a competir de pronto en los barrios, o coger esa malicia, ¿a dónde cogiste esa malicia aparte de los barrios? ¿Tuviste que ir a algún torneo, específicamente cuando estabas en Santa Fe, a qué torneo si ibas, qué desarrollaste, aparte de todo lo que nos vienes contando? Pues en eso jugábamos liga, en esa época se jugaba liga y torneo nacional, y en todos esos campeonatos, en cada partido era totalmente diferente, porque acá todos los partidos son diferentes, entonces cada partido era una experiencia muy grande, también las canchas a veces, unas canchas mejores, otras peores, tú sabes que a veces hay una cancha muy mala, y dificulta todo eso, y hace que el juego se vuelva de mucho contacto, o de pronto si la cancha está mejor, pues uno puede intentar jugar más, y pues Santa Fe, gracias a Alfonso Sepúlveda, el técnico que te cuento, siempre era un tipo que quería que los equipos jugaran bien, obviamente le importaba ganar como a todos, pero ya con el tiempo, entiendo que lo que quería realmente era formar al jugador, y obviamente es muy importante el ganar, y siempre nos lo recalcaba, y siempre quería salir a ganar, obviamente, pero él y nosotros salíamos muy contentos cuando jugábamos muy bien, cuando teníamos la pelota, y el otro equipo no la veía, y no la tenía, salíamos más tranquilos, de saber que todo eso que entrenábamos, lo podíamos llevar a la cancha, y poder enfrentarse a equipos difíciles, competitivos de Bogotá, poderles tener la pelota, manejarles los tiempos, y sabes, a veces ganas, a veces no ganas, pero la idea de juego, la plasmábamos mucho, además habían jugadores de muy buen pie, entonces marcábamos diferencia, creo que en general en el fútbol bogotano, porque éramos un equipo que jugaba muy bien, que tenía muy bien la pelota. ¿En ese momento hacías algo aparte, o solo ibas a entrenar a Santa Fe, y ya me imagino que estudiabas? Estaba estudiando, estaba terminando el colegio, en ese momento estaba terminando el colegio, entonces terminaba de estudiar, y me iba para el entrenamiento, salía un poco más temprano, creo que me perdía la última clase, salía como a la una y media, o algo así, y me iba corriendo al entrenamiento, que era a las tres, tres y media, y entrenábamos de tres y media a cinco y media, más o menos, todos los días, y los fines de semana, pues la competencia, normalmente en esa época era un partido de pronto amistoso en tres semanas, y el fin de semana se jugaba, no como ahora que los chicos juegan dos, tres partidos a la semana, en diferentes campeonatos. ¿En Santa Fe debutas? En Santa Fe debut. ¿Cómo fue el proceso para llegar a ese debut? ¿Pasaste a sub-20 o cómo fue? Ahí pasé de sub-15, en ese momento creo que era sub-19, si no mal recuerdo, y después era sub-21, pasé a la sub-19, siendo sub-17, jugaba como un año, dos años por debajo de la edad, y me estaba yendo cada vez mejor, gracias a todos estos entrenamientos, ahí ya empezamos a trabajar un poco más la parte física, y empecé a ser cada vez más destacado, y más destacado dentro del club. En ese momento, había una norma en el fútbol colombiano, que tenían que jugar, tenía que jugar un jugador de 18 años, y uno tenía que estar en el banco, en el fútbol profesional. Eso nos abrió muchas puertas a los jugadores jóvenes, para poder debutar, porque creo que ahora ha cambiado, ahora en el fútbol, entre más joven mejor, y hay muchos jóvenes en equipos grandes que juegan. En ese momento era diferente, era difícil, siendo muy joven, poder jugar en un equipo, y sobre todo un equipo grande como Santa Fe. No era tan fácil, entonces gracias a esa norma, nos abrió muchísimas puertas, puertas a muchos jugadores jóvenes. Entonces en ese momento estaba Jairo Suárez, que era normalmente el titular, y me invita el profesor Comezaña, me invita a hacer la pretemporada con el equipo profesional, viendo que necesitaba jugadores, a mí y a otros jugadores, éramos como 4 o 5 que cumplíamos la norma, nos invitaron a esos 4 o 5, a que hiciéramos la pretemporada con el equipo profesional, y a ver quién se quedaba, y quién podía ser parte del equipo profesional. Así es como llego a la pretemporada, me costó muchísimo lo mismo, uno siempre cuando hablo con los jugadores, ahora que estoy en este rol de director de las fuerzas básicas, les hablo que siempre es un escalón, y hay un escalón, y hay un escalón, y uno llega a un escalón, lo supera y llega a otro. Entonces pasé de llegar y que me fuera mal, o las primeras semanas lo que te contaba con los ejercicios, a ya poder ratificarme en la sub-17, a después ya pasar a la sub-19, que era más difícil poder ratificarme en la sub-19, y dar ese paso al equipo profesional, pues fue lo mismo, me dio durísimo, me costó muchísimo físicamente, haciendo pretemporada en todas las pruebas físicas, de pretemporada de un equipo profesional, era básicamente el último en las pruebas, siendo el más joven, yo me moría de la vergüenza, yo decía Dios mío, el entrenador, todos los compañeros, y yo de últimas en las pruebas, no me daba el oxígeno. En los ejercicios también me acuerdo que yo, como te dije, tenía buen juego aéreo, y en el primer entrenamiento, tirar una pelota aéreo, y fue a saltar a cabecear, y uno que era más chiquito que yo, me sacó dos metros, y me cabeceo, y dije, esto es otro nivel, no puede ser que uno que mida menos que yo, que yo normalmente siempre gano por arriba, me gane tan fácil, y dije, bueno, esto es otra cosa. Entonces me empecé a trabajar, trabajamos doble sesión todos los días, me mataba trabajando, obviamente sufrí muchísimo, durante las primeras semanas, el primer mes, y ya después del primer mes, ya pude físicamente, estar más o menos a la par, de los demás compañeros, ya poder estar así, a los ejercicios realmente bien, tanto físicos, como futbolísticos, y ya me empecé a poner a la par, y ahí pude empezar a demostrar, a marcar cierta diferencia, obviamente siendo muy joven, pues con muchos errores, por la inexperiencia, y por la primera pretemporada, que estaba con el equipo profesional, y ahí poco a poco, me fui metiendo en el grupo, y pude debutar ese año. Dices que siempre, cuando uno avanza, da un paso más arriba, lo que tú dices en la escalera, cuesta, y en los jugadores, hay bastantes jugadores, que se quedan ahí, en el error, o no pueden de pronto, superar ese error, o les cuesta, y ya no pueden levantarse, o no consiguen levantarse, ¿qué había en tu mente? En ese momento, ya sabías que ibas por lo grande, ¿qué había en tu mente para decir, bueno, voy a entrenar dos veces al día, porque si no, entonces, ¿cómo manejas eso? Pues siempre hay dudas, obviamente, uno siempre está aprendiendo, está entrando en diferentes dinámicas, en este caso que estamos hablando, de estar con el equipo profesional, pues uno obviamente tiene dudas, cierto miedo, obviamente, estaba el líder preciado, estaban jugadores, Iván Cordo, había jugadores pues emblemáticos, que uno los había visto por televisión, desde chiquito, jugando un mundial, y entonces pues, era de una manera gratificante, decir, pucha, estoy llegando acá, y estoy compitiendo, o haciendo parte de este grupo, pero también obviamente, habían dudas de, venga, si será que yo, si puedo, venga, será que si yo soy tan bueno, pero siempre tuve ese deseo, y siempre tuve esa, esa, digamos, esas, no sé si picardías, esas ganas de salir adelante, o de mostrarme a mí mismo que se podía, entonces nunca fui conformista de, ay bueno, lo estoy haciendo más o menos bien, ah, estoy bien, sino, venga, me fue mal hoy, no, mañana tiene que ser mejor, esta semana me fue mal, la siguiente tiene que ser mejor, y siempre estaba, en, 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 tampoco sin matarme la cabeza, porque no es que fuera a llegar a la casa, y no pudiera dormir toda la noche, también trataba de disfrutar mis cosas, disfrutar mi vida, pero si era muy consciente, después de cada entrenamiento, de que esto lo hizo mal, esto no lo hice bien, esto tengo que mejorarla, venga, vamos mañana, y vamos mañana, vamos mañana, y a veces los resultados se ven a corto plazo, o a veces se ven, no es que uno de un momento a otro, solucione todos los problemas, o mejores, sino se ven a, a veces un periodo más corto, a veces un poco más largo, pero pues con muchas, con muchas ganas de mejorar, siempre tuve ganas de mejorar, y no de, de no conformarme, siempre quise más, y quise más, y quise más, y quise más, nunca me conformé, que es algo que también le digo mucho a los chicos, no se conforman, porque uno lo hace bien, y está haciéndolo bien en sus 20, y probablemente es un referente, hay muchas cosas más arriba, hay muchas cosas que hay que, que superar, entonces no conformarse con nada, creo que fue algo que me ayudó mucho, en el, ese deseo de mejorar, de ser mejor jugador, de, venga, yo no, venga, yo voy a ser mejor, venga, yo voy a ser un líder en el grupo, un líder futbolístico, entonces siempre tuve ese deseo de mejorar, de mejorar, de mejorar, de ser mejor cada día, total, total Juanca, y, y, se cree, y se admira, pues, hasta donde llegaste, entendiendo eso, Juanca, vas, llegaste a Santa Fe, te llamaron a pre-temporada, entrenaste, creo que te consagraste, ¿cómo fue el debut, el momento del debut, en qué momento ya sentiste que ya, eras parte del equipo profesional, ¿y qué siguió ahí? Bueno, ahí, ahí debuté contra el Junior, en Barranquilla, jugué 45 minutos, me fue más o menos, para hacer el primer partido, no estuvo, no estuvo mal, la verdad, los primeros partidos. ¿Pero cuánto tiempo pasó de, de que te llamaron a pre-temporada? Como tres meses, como tres meses, como tres meses, más o menos, yo creo que fue como tres meses, no, no fue mucho tiempo, fue un, un paso corto, la verdad, muy, estaba feliz, estaba súper contento, con mucha motivación, los primeros partidos, no solo el de Junior que debutó, sino los primeros partidos, no sé, cinco o diez partidos, me costaron, tenía muchos nervios, tenía mucha, sentía mucha presión, el pánico escénico, me, me, me costó mucho al principio. ¿Y te dice el profe antes, vas a debutar? Un día antes, como que nos convoca al partido, bueno, estos son los convocados al partido, y yo, uy, bueno, voy convocado al partido, pero no me imaginaba, no me imaginaba aquí a jugar, durante la semana, y van a ir convocados, estos son los convocados, que viajan a Barranquilla, y el día antes, creo que ya llegando al hotel, no, creo que en Bogotá, si no estoy mal en Bogotá, antes de ir a Barranquilla, el día antes del partido, me dice, mañana vas a ir titular, a mí me gusta que los jugadores sepan quiénes van a ir de titular, y quiénes no, sobre todo tú, siendo tan joven, mañana vas a ir titular, y yo, ah, bueno, listo, profe, buenísimo, gracias, obviamente, pues un montón de emociones se encontran, nervios, ansiedad, pero también mucha felicidad, obviamente lo mismo que, lo primero que hice fue llamar a mi mamá, llamar a mi familia, todo el mundo súper contento, y pues con muchas ansias de llegar al partido. ¿Y qué hiciste en el hotel? ¿Cómo fue? ¿Pudiste dormir? Sí, en eso es la verdad, siempre fui muy tranquilo, no me desvelaba, porque el otro día tuvieron un partido, obviamente uno dice, bueno, mañana juego, si hay cierto nerviosismo, o cierta ansiedad, pero sobre todo el día del partido, las horas antes al partido, podía descansar tranquilo, pero las horas antes del partido, después de que uno desayuna, hace una charla con el cuerpo técnico, de diferentes, ve los videos, o las últimas indicaciones que uno hace antes de ir al estado, ahí ya empieza el nerviosismo, y la sensación de, de, sí, de mucha ansiedad, y muchas emociones encontradas. ¿Y qué hay en tu mente? ¿Aparecen pensamientos negativos, o habían pensamientos solo positivos? Yo creo que de los dos, el que diga que no se le vienen pensamientos negativos a la cabeza, pues siempre habrá desafortunadamente la cabeza, así como es de increíble, y es una máquina impresionante, a veces también tiene unos cortocircuitos ahí, que a veces también te pueden llegar, malas ideas, o cosas negativas, entonces siempre está, uy, ¿será que me va a ir bien? ¿Uy, será que la voy a embarrar? Eso siempre va, siempre va a pasar, ahí es cuando uno tiene que ser muy fuerte mentalmente, lo cual no es fácil, en decir, venga, porque si me entreno bien, ¿cómo bien? ¿Descanso bien? ¿Hago todo para, para estar acá? ¿Por qué, porque me va a ir mal? Entonces, en el debut y en los partidos no me fue mal, ni tampoco me fue bien, para la edad y para el momento estuvo correcto, un poquito mejor un día, un poquito peor, pero ahí poco a poco fui venciendo ese pánico, ese pánico escénico, y esa situación que uno ser, de venir de jugar partidos, pues sin público, a venir a jugar partidos de 15 mil, 20 mil, 30 mil personas, que si es un choque, pues que a mí me, me, me costó, pero después de un, de un par de partidos, o después 10 partidos, más o menos, ya empecé a, a sentirme más cómodo, a dejar eso a un lado, que siempre va a existir, ¿no? Porque eso siempre, esa presión siempre va a estar, pero a, a ya manejarla de otra, de otra manera. Y esa presión, y más adelante, ya con más experiencia, con lo de Europa, con lo de más que tú has jugado, que todo el mundo sabe, ¿cómo la manejas? Esos pensamientos negativos, los bloqueas, o intentas pensar en otra cosa, ¿cómo lo manejas? Es una gran pregunta, ahora el fútbol ha cambiado mucho, para bien, afortunadamente, que ahora todos los equipos, tienen psicólogos, los jugadores, tienen psicólogos, personales, y además, desafortunadamente, uno no, eso no se hablaba mucho, en ese momento, así que uno era su propio psicólogo, y, pues, si uno tenía miedo en un partido, o de pronto hacía mal las cosas, uno es un bobo, uno es un tonto, y es, escucho, uno con 19 años, en un estadio lleno, de pronto te entra la seguridad, pues, es normal que uno le pueda llegar a pasar eso, y eso no quiere decir que seas un inepto, o no estés capacitado, yo creo que a través de la experiencia, uno va logrando romper ese pánico escénico, y esa presión, de ya no pensar en eso, obviamente, siempre va a existir la presión, porque saben que te está viendo mucha gente en el estadio, y hay mucha gente en la televisión, probablemente a nivel mundial, si el partido es muy importante, entonces, siempre va a existir esa presión, de que además tú lo quieres hacer bien, pero uno ya, como que, ya empieza, ya, ya eso pasa a un segundo plano, afortunadamente logré que ya pasara a un segundo plano, y pudiera, eso no afectarme dentro de la cancha, sino jugar el partido como, como uno lo juega, como uno lo juega, a mí la verdad, eso después con el tiempo, no me afectaba mucho, a mí me afectaba más, me afectó mucho, de pronto cuando un cuerpo técnico, de pronto no te quería mucho, aunque a veces, obviamente los entrenadores, tienen un gusto más por un lado, que por el otro, entonces de pronto, cuando no había un ambiente muy bueno, dentro del vestuario, sobre todo con el cuerpo técnico, eso de pronto me costaba, me costaba mucho más, y me costó más en mi carrera, pero afortunadamente logré vencer ese pánico escénico, durante mi carrera, y eso no, la verdad, afortunadamente no me costó, no me costó tanto, que igual existe, no quiero ser claro, que es que no sentía nada, si se siente, pero lo puede manejar de una buena manera. Es que incluso, pues para eso es este escenario, este momento que utilizamos acá, Juanca, y es para decirle a los muchachos, bueno, eso es normal, o sea, si uno lo comunica, y a veces uno se lo guarda, porque piensa que está mal, y si ahorita que hemos avanzado en el deporte, y que hay psicólogo deportivo, uno puede decírselo, y ya él lea las herramientas, para uno mejorarlo, manejarlo, y pues que eso no influya en el rendimiento, entonces, si tú lo sentiste, o si yo lo sentí, o si alguien lo siente, de los que nos están viendo, pues puede hablarlo, y mirar herramientas, de cómo manejarlo. Estás en Santa Fe, debutas, ¿qué sigue ahí? ¿Va a estar la Selección Colombia, creo? Ahí me empiezan a convocar a la Selección Colombia, a sub-20, a hacer microciclos de selección, ahí vamos con Jairo Suárez, de Santa Fe, y Fabián Díaz, otro compañero, pues la primera vez de un roce de selección, vamos, normalmente las situaciones eran, bueno, cambiaban, a veces en Bogotá, muchas veces en Armenia, me acuerdo, o en Manizales, viajábamos, pues todos, ahí nos encontrábamos, los diferentes jugadores, de los diferentes clubes, entonces una experiencia muy, muy, muy chévere, yo no me la podía creer, uno estar con la camiseta de la Selección, con los mejores jugadores de, de Colombia, o, pues sí, básicamente los mejores jugadores de Colombia, de esas, de esas edades. ¿Es el mismo trato de un equipo profesional, a una Selección Colombia? ¿Es el mismo trato? Sí, básicamente es el, básicamente es el mismo trato, un cuerpo técnico, con, con, con todos los preparadores físicos, los quinesiólogos, asistente técnico, técnico, concentraciones, concentración, igual, ir a entrenar, íbamos normalmente, íbamos y entrenábamos durante la semana ya, cada 15 días íbamos de lunes a viernes, algo así, y ya volvíamos a nuestro club para, para competir, cada 15 días, hubo varios, varios ciclos así, durante, durante ese año, antes de la, durante dos años, antes del sudamericano, ahí venía el campeonato de Toulon también, antes del sudamericano, y hacíamos esos ciclos, o microciclos con, con la selección, y ahí iban convocando diferentes jugadores, más o menos la misma base, pero diferentes jugadores, pues para que los entrenadores fueran conociendo, o conocer mejor a los, a los jugadores que, pues, que iban a ser parte de, de ya la, el equipo que fuera a viajar a, primero era el campeonato de esperanzas de Toulon, y después seguía el, el sudamericano el siguiente año, pues fue una gran experiencia, lo mismo, trabajar muy duro, ganarse un puesto, tratar de hacerlo lo mejor posible, en ese caso, también representar a Bogotá, porque éramos los jugadores bogotanos, que casi no, pues no, no hay tantos en la selección, entonces representarlos de la mejor manera, obviamente, pues hacer buenas relaciones con los jugadores, conocerse, de diferentes regiones, compartir un montón de, compartir, lo mismo que estamos, todos estamos viendo lo mismo, ¿no? que era, estar en su club, ser muy jóvenes, que les esté yendo bien, y llegar a la selección, y tratar de, de ganarse su puesto ahí, entonces es, la hermandad del fútbol, que al mismo tiempo, eres un gran amigo, es con el que compites el puesto, ¿no? Entonces, eso es, eso es súper interesante, porque uno quiere jugar, el otro quiere jugar, pero pues, te lo ganas ahí, a punta de trabajo, y obviamente, con la consideración, o la opinión al final del técnico, pues fue muy chévere, y ahí le empezamos a, a meter mucho a eso, en ese momento, fue difícil al principio, porque venía el campeonato, de esperanzas de Toulon, y convocan a 23, no sé cuántos eran, 21, 23 jugadores, convocan a los 23 jugadores, y a mí no me llevan, a esperanzas de Toulon, entonces estaba haciendo parte de, pero a Toulon, no me convocan, entonces venía, y el sudamericano, faltaban seis meses, un año, o algo así, entonces empiezan las dudas, ¿será que va a estar el sudamericano? ¿será que no? No me van a tener en cuenta, si lo hice bien, no lo hice bien, o el pucho. Entonces estaba obviamente, un poco triste y preocupado, porque pues fueron al, al campeonato de Toulon, y pues a mí no me llevaron desafortunadamente, y ahí bueno, seguía mientras tanto, la competencia en Santa Fe, a veces jugaba un poquito más, a veces jugaba un poquito menos, ahí aprendiendo cada vez más, y ya empezó, las vísperas al sudamericano, nos volvieron a hacer convocatorias, abiertas por así decirlo, de muchos jugadores, todos haganándonos el puesto, a ver quién iba a hacer la convocatoria final, para el sudamericano en 2005, fue el sudamericano en 2005, en enero, y todo ese año, pues lo mismo, microciclo, viajar mucho, estar con el club, ir con la selección, y afortunadamente al final, cuando vino a la lista, estuve en la lista del sudamericano, entonces pude hacer parte de ese grupo, y además fui a titular, y me fue muy bien, y fuimos campeones, ¿no? Sí, fuiste campeón sudamericano, ¿y qué tenía esa selección? de diferente, porque pues, no sé qué ha, no han quedado muchas veces campeón, la selección colombiana de un sudamericano, ¿no? Sí, no es fácil, no es fácil, no es fácil, creo que teníamos pues primero, futbolísticamente hablando, un grupo muy fuerte, todos los jugadores, de que salieron de ahí, fueron, todos fueron la base, de la selección colombiana de mayores, que vino después, todos jugaron en grandes equipos, en el mundo, en Europa, la mayoría, era un grupo futbolísticamente muy fuerte, ¿no? Los nombres Falcao, Rodallega, Dairon Moreno, Guarín, Zúñiga, Zapata, Abel Aguilar, y se me escaparan en este momento algunos, que eran, teníamos un equipazo, además de que futbolísticamente éramos muy buenos, había una armonía muy linda en el equipo, la verdad que el profe Lara, era un gran gestor, gran entrenador, y también un gran gestor, un gran líder, un gran líder en cómo nos motivaba, cómo nos llevaba al competir de la mejor manera, cómo nos llevaba a un estado mental, físico y técnico y demás, obviamente, pero también un estado mental muy elevado, en lo colectivo y en lo individual, y eso hizo que tuviéramos un grupo muy, muy cercano de parceros, de hermanos, de que estábamos realmente todos en la misma página, y creo que eso es muy importante en un grupo, pueden haber mucha calidad y muchas cosas, pero si no hay un grupo unido, pues es difícil a veces conseguir las cosas, cuando hay un grupo muy unido, las cosas van a ser mucho más fáciles en todo sentido, entonces teníamos un muy buen grupo, un grupo muy sano, y eso ayudó y hizo que además de lo futbolístico que te estoy diciendo, con los grandes jugadores que teníamos, pudiéramos lograr el objetivo de ser campeones, que fue una de las cosas más lindas que viví en mi carrera. Ahí me generas una duda más a modo personal sobre el profe Lara, y es cómo lo hacía, los motivaba a partir de charlas, hacía actividades, cómo lo hacía, porque ahorita en mi rol me gusta hacerlo, me gusta motivar, me gusta estimular a los muchachos, para que salgan de pronto con una energía positiva a cada partido, y además pues que haya esa familiaridad o esa cohesión en grupo. ¿Cómo lo hacía el profe? Es una buena pregunta, yo creo que de muchas maneras, de una manera de ser muy exigente, porque era súper exigente, los trabajos eran muy fuertes, físicamente nos reventaban, nos reventaban muchas pesas, mucho trabajo, muy fuerte, entonces mucha exigencia, en exigirnos a todos, no a uno, sino a todos, en ser muy justo, un líder que sea muy justo, creo que es clave, entonces era muy justo con todos, nos exigía a todos muchísimo, y también mucha alegría, también había momentos para recochar, para hacer los chistes, para hablar, no la montaba a uno, se la montaba al otro, le hacían chiste a uno, un chiste al otro, y las charlas que tenías con él personales, también te hablaba muy bien, y te motivaba, era muy humano, y te entendía, te decía las cosas muy claras, pero te motivaba de una manera muy chévere, siendo muy claro, muy objetivo, y muy de frente, conmigo por ejemplo, siempre me decía que, que no había ido al Tulón, que mucha gente no estaba segura, si yo estaba para ser un jugador de selección Colombia, que él confiaba en mis condiciones, que como él confiaba en mis condiciones, yo le demostrara, entonces venga, yo quiero que usted esté acá, pero por favor, métale, o sea, devuélveme esa confianza que te estoy dando, cuando él mismo me dijo eso, que quería que yo estuviera, que quería que estuviera aparte, pues para mí fue una motivación impresionante, y me entrenaba, y siempre lo hice igual, pero para mí fue una motivación impresionante, de que si yo me entreno bien, y doy todo, esta persona va a poder confiar en mí, y entonces él me dio un voto de confianza para mí muy importante, y así lo hacía con todos, dependiendo de los casos, porque cada caso es diferente, una motivación también personal, y representar, siempre nos hacía sentirnos muy orgullosos de ser como los colombianos, y representar la camiseta de la mejor manera, tener ese sentido de pertenencia real, agrandarlo en su máxima forma, para representar al país, entonces eso que también nos motivaba por ese lado, y qué más motivación que uno puede tener, y más si te la llevan a otro nivel, con palabras, con gestos, entonces nos hacía sentirnos muy confiados de nosotros mismos, y con una necesidad, unas ganas de representar al país, de la mejor manera. Juanca, terminas ahí con la selección, ahí pasas a River, no pasas a River, ¿Qué tal? ¿Cómo fue el paso a River? ¿Cómo llega la noticia a ti, de que quiere River, un equipo, si no el más grande de Argentina, cómo es la negociación y demás? Bueno, gracias al sudamericano, sobre todo, porque en Santa Fe, pues jugaba, pero no jugaba tanto, a veces jugaba, a veces jugaba menos, estaba en ese proceso todavía como de crecimiento, en la selección, me fue muy bien en ese sudamericano, perdón, y ahí empiezan a llegar varias ofertas, de diferentes lados, ¿no? Pues muchos también, no ofertas también, muchas veces, pues los clubes preguntan, averiguan, pero eso no quiere decir, que vayan a hacer una propuesta, entonces era un momento, muy chévere, pero también de mucha ansiedad, porque obviamente uno quiere dar un paso, en su carrera, y aprovechar también el momento, después del sudamericano, de poder dar un paso, a un club más importante. ¿Tú estabas solo en ese momento, o tenías ya empresario? En ese momento estaba solo, en ese momento estaba solo, ahí cuando pasa eso de la selección, y empieza a pasarlo de la selección sudamericana, empieza a llamar a un montón de gente, representantes, esto y lo otro, yo no sabía bien qué hacer, mi mamá obviamente, pues me ayudó muchísimo en eso, en estar conmigo, en tratar de tomar una buena decisión, y lo de River llega por el representante de Falcao, en el que era en ese momento, representante de Falcao, me contacta, y empiezo a hablar con él, y me dice que pues está la oportunidad de ir a River Plate, que River Plate está muy interesado, y bueno, no lo pienso dos veces, voy, viajo a Buenos Aires, me reúno con el presidente de River Plate, me reúno con el representante, y bueno, me hacen la oferta oficial, la oferta oficial a Santa Fe, y decido irme para allá, y bueno, y también ser representado por esa persona, ya que pues me había llevado a River Plate, entonces pues fue también un voto de confianza que él me dio, y pues yo le di, y así fue básicamente como llegué a River Plate. O sea, en ese momento tu mamá fue la que te ayudó a tomar la decisión. Pues en estar muy presente en absolutamente toda la toma de las decisiones, en hablar con todos los representantes, con todos los clubes, o con todas las personas que estuvieran cerca, obviamente yo también participaba y estaba con ella, pero bueno, era mucho más joven, tenía 19, 20 años, 19 en ese momento, 20 años, estaba cumpliendo los 20 años, entonces bueno, ya estaba más o menos grandecito, pero mi mamá me ayudó muchísimo en esa toma de decisiones, en hablar los papeles, todo lo que uno debe preguntar, era una negociación tan importante. ¿Qué aspectos debería tener un jugador, que de pronto tiene una opción de compra, o ofertas así, qué aspectos debería tener en cuenta, ahorita que tú ya tienes la experiencia, que ya has vivido toda tu experiencia, qué aspectos debería tener, aparte del económico, que pensarían todo el mundo, no, donde me den más plata, no, hay otros aspectos que deberían tener. Creo que es muy importante, bueno, el aspecto económico obviamente es importante, pero no es donde más te den plata, sino el proyecto más serio, un club serio, donde puedas dar un paso importante, no, no es lo mismo irse a jugar, no sé, a Arabia, que irse a jugar a Argentina, ¿no? Obviamente, seguramente te van a pagar más plata en Arabia, que en Argentina, pero también depende del momento, si estás empezando tu carrera, pues venga, vamos para Argentina, más adelante, pues iré a Arabia, ¿no? Cuando ya haga una carrera importante, puedo después ir a Arabia, ya en un paso, ya para retirarme, o, bueno, de pronto en algún momento, no tan joven, cuando uno es tan joven, creo que lo primero que tiene que buscar es la competitividad, las ligas más competitivas, así de pronto el club no sea el más grande, una liga muy competitiva, para ir después, dar al salto dentro de esa liga competitiva, ir a otro club un poco más importante, pero siempre, cuando uno es sobre todo tan joven, tratar de buscar la liga más competitiva posible, para mejorar, para realmente poder llegar lo más lejos posible, futbolísticamente hablando. Muchas veces, obviamente, uno llega a situaciones que, de pronto ya estás un poco más grande, no lograste llegar a la liga española, no lograste llegar, por poner un ejemplo, a la liga italiana, bueno, venga, voy a una liga que no sea tan buena, pero que me paguen mucho dinero, ya se me está acabando mi carrera, pues es normal, también buscar una seguridad económica, también está bien, pero lo que yo aconsejaría, es obviamente, al principio, sobre todo al principio de tu carrera, dejar el dinero a un lado, sino tratar de buscar, el nivel más alto posible de fútbol, que puedas llegar. Y otra cosa, hablando de los contratos, y eso, preguntar, es muy importante preguntar, estar pendiente, de cómo se manejan las cosas, cómo son las cosas, porque muchas veces uno juega, y piensa que uno solo juega, y ya, y no está pendiente, de cómo se manejan los negocios, cómo es el mercado, cómo funciona esta industria, que es tan grande, y a veces uno, por joven, por despistado, por estar pensando en otras boas, en el Instagram, o cualquier cosa, no está preguntando, y averiguando, entonces, para todos esos jóvenes, que están llegando a estas instancias, de poder llegar a firmar un contrato profesional, o tener ciertas opciones importantes, en su vida futbolística, muy importante estar enterado, de todo lo que pasa en el fútbol, de cómo se maneja un equipo, de cómo son las negociaciones, cómo son los contratos, cuáles son las cláusulas, realmente, saber de lo que estás, y preguntar, no tiene nada de malo preguntar, es mejor preguntar, y no quedarse con la duda toda la vida. ¿Tuviste algún error, así, por firmar algo, porque no preguntaste? No, afortunadamente, no, pero creo que ya con el tiempo, pude haber estado mucho más enterado, de lo que estaba pasando, no solo con un contrato, que yo había firmado, sino en general, con el medio, siempre fui como un poco despistado, con esas cosas. Ah, entiendo, entiendo, Juanca. Juanca, y bueno, ¿cómo te va en River? En River, pues fue un paso muy importante, para mi carrera, pues llegar a Buenos Aires, a un club tan importante, fue una experiencia increíble, pues yo desde poco tiempo, de haber jugado en Colombia, pasar a River Plate, a un club tan grande, pues la verdad no me la creía, con mucho de lo mismo, mucha ansiedad, muchas emociones, muchas ganas de hacerle lo mejor posible, pues me fue bien y mal, me fue, voy a empezar por lo mal, me fue mal, porque no jugué mucho, desafortunadamente no jugué tanto, al principio jugué, jugué bastante al principio, después pasé a ser más suplente, y después pasé prácticamente a no estar convocado, en ese momento el técnico era pasarela, yo llegué y estaba a Merlo, Mostaza a Merlo, llegué, Mostaza a Merlo al poco tiempo, como al mes, hay un problema ahí, bueno, renuncia, y llega a pasarela, pasarela con los primeros partidos, me fue muy bien, pero en algún partido me fue mal, y me empezó a relegar, y a relegar, y a relegar, para mí fue difícil, porque pues era muy joven, acaba de llegar a un club tan grande, no tenía el apoyo, no me sentía apoyado por el cuerpo técnico, y para mí no fue fácil revertir esa situación, no fue fácil, y no logré jugar lo que hubiera esperado, que jugara, hubiera querido jugar mucho más, ser más partícipe en el once titular, o haber tenido mucha más participación, entonces por eso digo que malo, porque no jugué tanto como hubiera querido, pero fue muy positivo, porque aprendí muchísimas cosas, en estar en un club tan grande, una presión mucho mayor, una visibilidad mucho más grande, contra rivales más difíciles, porque la liga argentina es más fuerte que la nuestra, por lo menos en ese momento lo era mucho más, de pronto ahora está un poco más parejo, pero en ese momento lo era mucho más, para mí, y enfrentar equipos como Salores, o Boca Juniors, estar en esa competitividad, el fútbol argentino, pues un fútbol tan bien conocido, por su alta competitividad, pues sí me hizo crecer muchísimo, futbolísticamente hablando, y también mentalmente, entonces fue un paso, por eso te digo, negativo, porque no jugué tanto, pero muy positivo, porque ahí aprendí muchísimo, y seguí subiendo mi nivel, y seguí mejorando, mejorando, y mejorando. Total, siento que hace parte de eso, que dicen que de pronto, de entre lo malo, buscar lo bueno, y buscar aprendizajes, también sumado a eso, que era como la primera experiencia, lejos de la familia, la primera vez, exactamente, entonces de pronto el apoyo familiar, sí, de pronto el apoyo familiar, pero más que el apoyo familiar, obviamente uno le hace falta a la familia, le hace falta a la mamá, y tal, al final pues Buenos Aires, Bogotá, son ciudades, pues parecidas, somos latinoamericanos, la hipnosecrasia no es tan diferente, no es un choque cultural muy grande tampoco, pero sí le está la diferencia, al llegar a un club nuevo, a un fútbol nuevo, siendo tan joven, es la primera experiencia que estaba por fuera, entonces sí fue algo que, que si me hubiera pasado después, a los 24, 25, en algún momento más grande de mi carrera, o de mi vida, hubiera sido, creo que hubiera sido totalmente diferente, esa primera experiencia, me costó un poco, ok, 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 Juanca, bueno, ahí pasas al Dallas, ahí paso a Estados Unidos, y tenía la oportunidad de volver a Santa Fe, me salió lo de Estados Unidos, y, ¿por qué la decisión? porque, pues fue una decisión difícil, porque, pues, Estados Unidos no es la liga más competitiva, podía, podía volver al fútbol colombiano, pero, sentía en ese momento, que, que quería estar por fuera, que no quería volver a Colombia, creo que en ese momento, salir de Colombia era muy difícil, o era más difícil, ahora, creo que la visibilidad que existe, en el fútbol en general, en todo el mundo, es mucho más globalizada, ya todo se puede ver por internet, existe un montón de comunicaciones, de todo, en todo sentido, que hacen que todo sea más fácil, para el jugador, hacerse ver, en ese momento, era más complicado, necesitabas de una selección, o una copa libertadores, o ciertas cosas, para poder salir, al exterior, no era tan sencillo, entonces, en ese momento, yo sentía que si volvía, pues iba, para volver a salir, iba a ser muy difícil, y, pues me la jugué, la verdad, me la jugué, porque muchas personas me decían, ¿para qué se va a ir a Estados Unidos? Me la jugué para ir a Estados Unidos, me la jugué para ir a Dallas, y, pues, lo que pensé en ese momento, también fue, si voy a Estados Unidos, y no juego, o sea, es que estoy muy mal, con todo el respeto, con todo el respeto, pero dije, tengo lo que necesito jugar, en Santa Fe, había jugado, pero no tanto, en River, no había jugado tanto, ya estaba teniendo, creo que ya tenía como 22 años, si no estoy mal, y no tenía tantos partidos, en primera división, y dije, venga, lo que necesito es jugar, jugar y jugar, para seguir mejorando, entonces, creo que ahí, en ese sentido, fue inteligente, porque ya me van a llevar, como una de las figuras, o como una persona, un jugador importante, entonces, ya tengo que ganarme la titularidad, y tengo que jugar, entonces me salió muy bien, porque llegué, me fue muy bien, fui titular, fui figura, hice muchos goles, tuve grandes partidos, grandes campeonatos, me fue muy bien, y me volví, un líder del equipo, muy importante, en la institución, y ahí, ahí, tú aún seguías con el empresario, ahí seguía con el empresario, sí, seguía con el empresario, sí, y cuánto duras ahí, en Dallas, duró casi tres años, dos años, dos años y medio, perdón, me fue muy bien, lo que te digo, en Dallas me fue muy bien, gracias a que me fue también, en Dallas, me llaman de Europa, me llaman de este, a huevo caresto, y ahí me voy, pues me sale la opción de ir a Europa, a un club muy importante, o el club más importante de Romania, y bueno, no lo doy dos veces, en irme, precisamente lo que estaba buscando, era eso, una liga más competitiva, poder llegar a Europa, que es el sueño de todos los jugadores, y bueno, lo logré, se pudo hacer la negociación entre clubes, y pude viajar a Romania. ¿Y cómo te va con el cambio de cultura? Ahí sí hay, digamos, diferencia entre culturas, en el fútbol, ¿cómo te van? Sí, hay diferencias obviamente culturales, la verdad que yo fui una persona, que me adapté muy rápido, en cuanto a la cultura, nunca me costó mucho, ese tema de adaptación cultural, por así decirlo, más de pronto al futbolístico, al llegar a Europa, era un club muy importante, el cual llegué, y a los cuatro días jugábamos, un partido de Champions League, yo llegaba preciso, había tenido una lesión antes de viajar, como dos o tres meses, había tenido una lesión muscular, entonces no venía tan bien físicamente, no me venía en mi top, desafortunadamente, y la exigencia en Estados Unidos, pues no era la misma que obviamente en Europa, en la exigencia física, técnica y demás, entonces, me costó un poco la adaptación, creo que también es normal al equipo, a la forma de entrenar, a la intensidad y demás, pero al poco tiempo me pude adaptar, y me empezó a ir muy bien, llegué y lo que te digo, llegué a los cuatro días, teníamos partido de Champions League, y pues llegar a un club tan importante, una competición tan importante, yo venía de una lesión, pero bueno, me mandaron de titular, y afortunadamente, me lo pude hacer bien, me sentía un poco ahogado, no me sentía en mi plena forma, jugué un partido inteligente, porque sabía que no estaba tan bien físicamente, entonces traté de ser muy inteligente, en no desgastarme en ciertas cosas, que no iba a desgastarme, y creo que hicimos un gran partido, yo hice en lo personal, y colectivamente hicimos un muy buen partido, y ahí fue mi primera experiencia, que fue hermoso, llegar a Europa y el primer partido, que fue a Champions League. Sobre eso quería hablar, ¿qué tal esa experiencia? Porque pues, para todos los que jugamos en algún momento, fútbol, o los que ahorita juegan, los muchachos, los jóvenes, es un sueño jugar Champions League, uno pues ve a los más grandes, a los futbolistas más grandes allá, en ese torneo, pues uno quisiera de pronto, al menos pararse y escuchar ese himno, o salir escuchando ese himno, eso debe ser impresionante, ¿cómo fue? Coméntanos. Pues es exactamente lo mismo, que acabas de decir tú, me pasó a mí, uno poder estar ahí, enfrentar a rivales tan fuertes, el escudito de la Champions en la camiseta, los estadios en los que uno juega, que son estadios de primer nivel, la cancha impecable, perfecta, los rivales muy fuertes, y el caminar hacia la cancha, que siempre es motivante, siempre es emocionante, y escuchar el himno de Champions League, pues la verdad que es una satisfacción muy, muy grande. Muy grande y muy linda. pues muchas cosas, por un lado, como lo estoy logrando, estoy llegando a cumplir mis sueños, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, motivación, ganas de hacerlo bien, y por otro lado, como responsabilidad, bueno, estoy acá, tengo que romperla, tengo que hacer las cosas bien, venga, llegué hasta acá, venga, vamos a hacer las cosas bien, entonces lo que te digo, son muchas, siempre son muchas sensaciones, cuando uno salta ahí a la cancha, muchas cosas se te vienen a la cabeza, se te viene la familia, se te vienen muchas imágenes, muy rápido a la cabeza, que lo único que quiere es hacerlo de la mejor manera, y representar al club, por el que está jugando, de dar la mano al equipo, para poder lograr ganar. La vez pasada, hablábamos con unos propios, ahí al lado de la cancha, me acuerdo, Juanca, y tú hablabas de unos jugadores, y a veces, los jugadores jóvenes, yo creo que del 2000 para acá, te ven acá en Fortaleza, y no saben lo que tú has vivido, y con los que has jugado, y a lo que te has enfrentado, y eso es de admirar, y nos contabas con algunos jugadores, a los que enfrentaste, ¿cuáles eran esos jugadores? Pues fueron afortunadamente, o desafortunadamente, porque también a veces, y los rivales muy duros, jugué contra grandes jugadores, me tocan a muchos jugadores, a ver, pensemos así, ¿qué equipos enfrentaste así? En Europa, los más fuertes que enfrenté, fue Bayern Munich, Manchester City, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Galatasaray, digamos que... ¿Y en el Bayer qué jugadores habían? En el Bayer había un gran equipo, tenía Schweinsteiger, tenía Alam, estaba Riveri, estaba ese Roberto también, gran jugador, ¿quién más estaba por ahí? Digamos que esos son los que me acuerdo en este momento, en el Manchester City me tocó, Yaya Touré, Balotelli, Silva, Tevez, enfrentarlos así, enfrentarlos en el campo, no contra Balotelli, duro, difícil, ¿no? Claro. Es una experiencia muy linda, eso que dices, fue una experiencia muy chévere, por, por todo el sentido, por poder haber jugado ese tipo de competiciones, y por poder haber enfrentado, básicamente, a los mejores del, del mundo, unos jugadores, con un biotipo físicamente, técnicamente, una, una, la verdad, una locura. Bueno, volviendo Juanca, ¿qué diferencia hay? Porque ahorita tú decías, la exigencia no es la misma de Estados Unidos, ni de Colombia, yo creo, de pronto de Argentina, no sé si haya diferencias, me imagino que sí, de la exigencia de allá de Europa, a la exigencia de acá, o de Estados Unidos o de Colombia, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué sentiste que había, que nos llevan de pronto? Yo creo que mucho es la infraestructura, por primero que, hablando como de los estadios, las canchas, los lugares de entrenamiento, las oportunidades que tienen los profesores para capacitarse y demás, son superiores, eso hace que pues, haya mejores condiciones para, y mejores herramientas para, que te brinda mejores herramientas al jugador, al deportista, y eso pues ayuda muchísimo, y creo que, que también es la intensidad de juego, básicamente, uno, la intensidad de juego, la intensidad con la que se juega, que digamos, tú ves un partido, desafortunadamente, el fútbol colombiano, paran a cada rato, el árbitro para, se pelean entre ellos, pelea uno, pelea otro, y ves un partido, un tiempo de 45, y el tiempo efectivo, realmente el tiempo efectivo, es muy poco, muy, muy poco, yo a veces lo veo, y me desespero, y me da un poco de más genio, con los árbitros, y también con los mismos jugadores, que afectan, 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 y hacen que pase eso, desafortunadamente, allá en Europa, tú ves, y hay un foul, pum, se para, y sigue jugando, sí, claro, una foul descualificadora, de pronto en esa jugada, se va a demorar 30 segundos, un minuto, pero ya, se para la jugada, y sigue, y juegan, y juegan, y juegan, entonces creo que uno, la intensidad de juego, es altísima, altísima, la parte mental, son muy fuertes mentalmente, muy fuertes mentalmente, ¿y cómo los preparan? Yo creo que son también, idiosicracias, porque mira, digamos los argentinos, por ejemplo, son muy fuertes mentalmente, y de pronto, es una vaina también, de idiosicracia, del creer, digamos los argentinos, por ejemplo, que estamos hablando mucho, porque pasé por allá, ellos se creen el cuento, y ellos, para ellos, ellos son los mejores del mundo, y probablemente, unos lo son, otros no lo son, pero se la creen, y si tú te la crees, si no te la crees tú, ¿quién se la va a creer? Entonces, la parte mental es fundamental, entonces creo que con Europa, en Argentina, digamos que tienen todo eso, de la parte mental, de la competitividad, que la competitividad es muy alta, todos los partidos, primero se corre, se mete, y después, después se juega, acá la intensidad, no es tan alta desafortunadamente, y en Europa, la intensidad es incluso más alta, no paran de correr, estos tipos son unas máquinas, se preparan de una manera, entonces, come mejor, descansa mejor, se prepara mejor, y obviamente, muchas veces, está más a la vanguardia, en todos los trabajos, en general, tú que eres preparador físico, está a la vanguardia, en todos los trabajos, para preparación física, perdón, con los mejores equipos, la mejor tecnología, y con mucho conocimiento, entonces hace que, pues obviamente, el jugador, sea, pues le pueda dar un performance, más alto, más alto, y sobre todo, también por el cuidado, muchas veces, también el cuidado del futbolista, allá, es mucho mejor, desafortunadamente, que el de acá, el jugador de acá, pues muchas veces, eso creo que ha cambiado muchísimo, y el chipes ha cambiado muchísimo, y afortunadamente, ha ido cambiando, y cada vez es mejor, pero el cuidado, o el profesionalismo de jugador en Europa, pues es diferente al de uno en Sudamérica, desafortunadamente. Sí, que digamos, detalles en el cuidado, como cuáles, acá en Colombia, lógicamente, es lo que tú dices, la estructura, de pronto no tienen cámaras de hidroterapia, o bueno, y demás, ayudas ergogénicas, que se deberían tener, para dar ese rendimiento, que tú dices, que allá es otro nivel, pero sí hay, de pronto, cuidados, que de pronto, acá en Colombia, los jugadores, podrían implementar, y podrían mejorar su rendimiento, ¿qué podrías decirnos, o qué podrías decirle a los jugadores, que se puedan mejorar, y que estén al alcance de ellos? Claro, pues yo creo que, pues lo que uno siempre habla como profesor, lo que uno siempre habla de este lado, ya ahora que estamos profesores, y somos docentes, y lo hacen allá, en Europa, es el cuidado en general, el cuidado de llegar antes del entrenamiento, lo que siempre les pongo el ejemplo de Cristiano Ronaldo, es el primero que llega, y el último que se va, llegar antes a hacer todos los trabajos, perdón, de preventivos, de fortalecimiento, de fisioterapia, entrenar de la mejor manera posible, darle el 100%, 20%, y después lo mismo, quedarse en una buena recuperación, y eso mucho ahora lo hacen, pero después de llegar a la casa, entonces llegas a la casa, ¿qué comes? ¿qué haces en tu tiempo libre? si estás estudiando, preocupándote por educarte, o por tener unos hábitos sanos, o estás, ¿qué estás haciendo? estás yéndote, no sé, de fiesta, o yéndote a jugar, o jugando a Playstation, hasta las 3 de la mañana, los hábitos son muy importantes, y creo que también, el vivir y respirar el fútbol, muchas veces me ha pasado acá, que le he preguntado a jugadores, o hablando acá, es que uno se empieza a hablar, con algunos jugadores de la sub-20, hablando, no, sí que Arrieta, el jugador del primer equipo, no me acuerdo, alguno de los delanteros, estaba hablando, y uno se voltea y me dice, ¿quién es Arrieta? y yo digo, pero, está la sub-20 de Fortaleza, está un paso del equipo profesional, y no sabe quién es Arrieta, el goleador de nuestra temporada pasada, que bueno, afortunadamente se lesionó, ojalá vuelva pronto, no sabes quién es Arrieta, el que ha metido, no sé cuántos goles, y nos hizo ganar el otro día, me decían, no, no tengo que ni idea, quién es Arrieta, entonces yo digo, si tú quieres jugar fútbol, pues tienes que estar pendiente, y tienes que estar muy atento, qué es lo que pasa, qué es lo que se vive, tienes que vivir y respirar fútbol, no puedes pensar que porque juegas bien, y entrenas, entonces vas a llegar, tienes que estar pendiente, por eso te decía en anterior, en alguna pregunta que me hiciste, averiguar, preguntar, saber cómo se mueve la industria, saber qué es lo que pasa, estar enterado de todo lo que pasa, en el campo, y también fuera del campo, entonces es todo eso, si tú estás preocupado por el Instagram, o preocupado por el Playstation, o preocupado por otra cosa, pues no estás dando todo tu poco al fútbol, y el fútbol es muy lindo, es muy bacano, pero también es difícil y duro, porque es una profesión de prácticamente 24 horas al día, por más de que entrenes solo 3 o 4 o 5 horas al día, es de 24 horas al día, y eso hay que ser muy consciente de eso. Y eso hace un profesional. Exactamente. Juanca, estás en Europa, tienes conocimiento, sabes, de pronto ya cayendo en razón, del por qué de pronto no tú pudiste avanzar a un equipo más grande, a una liga más competitiva, como tú lo dices, ¿sabes, tienes percepción de eso, o fue porque la vida... creo que un poco de todo, estuve cerca de lograrlo, de haber llegado, pues lo que yo quería era llegar a una liga española, a una liga inglesa, algo así, estuve cerca, creo que por momentos lo merecí, que pudiera haber llegado, que hubiera llegado algún equipo, y hubiera hecho una oferta, hubo en algunos momentos equipos interesados, pero nunca pues no hubo nada concreto desafortunadamente, y creo que un poco de todo, un poco de mala suerte, y también malos rendimientos también, o sea, no malos rendimientos porque yo jugaba en todos los equipos que fui, jugué y siempre fui titular, y siempre jugué la mayor parte de los partidos, pero de pronto haber sido todo esto que estamos hablando, haberlo hecho más, haberlo hecho más, estar más metido en el cuento, haberme entrenado más, haber pensado un poquito, venga, me falta para esto, venga, sigo llegando, o me sigo entrenando mejor, de pronto entreno en una zona de confort, sin realmente entrarlo, porque siempre me entrené muy bien, y siempre quise llegar, pero de pronto sí me equivoqué en no haber sido de pronto el más profesional, en no haber sido el que más se cuidó, el que más entrenó, el que más vivió fútbol, el que más, de pronto en algún momento entré, estuve en un momento, sí, que entré cuando estuve en este agua, y después en Grecia, a veces los clubes eran complicados, eran difíciles, y uno a veces estando en la situación, ahora me duele decirlo, a veces uno le coge un poco de rabiecita, no rabia, pero desmotivación al fútbol, por todas las situaciones que vive uno en el día a día, la presión del público, la presión de la prensa, el ambiente en el vestuario, a veces se vuelve desafortunadamente como cualquier trabajo, que uno a veces no está muy, con muchas ganas de hacerlo, entonces de pronto me pasó un poco eso, que en el momento que pasó, ahora con los años digo, cómo me pude haber sentido así, al haber estado en un equipo de fútbol, que al final juegue fútbol, y qué importa, porque se va a estresar, juegue fútbol y disfrute, pero creo que fueron muchas cositas a las cuales me pude haber equivocado en poder haber dado el siguiente paso. Total, Juanca. Ahorita que me acuerdas, y debo preguntártelo, porque regresando un poquito a las primeras preguntas, que siento que es algo valioso, contando en que tú arrancaste desde lo más pequeño, y siendo jugador bogotano, teniendo las formas de pronto los medios, y llegaste de pronto a donde uno, cuando jugó fútbol, quiso llegar, ¿cómo manejaste el tema de las amistades, el tema de desviarse del camino, el tema de pronto, vámonos tal vez con algunas mujeres, amigas, o vámonos de pronto a una fiesta, o cómo lo manejaste? Eso es muy difícil, la verdad es difícil, porque uno es muy joven, y está entrando a una edad, la adolescencia, siendo por fin mayor de edad, que uno piensa que es mayor de edad, entonces se las sabe todas, y uno cuando es joven, pues es muy chévere, porque uno es rebelde, y pues cuando hablo con los chicos, también les digo que nunca pierdan esa rebeldía, porque eso también, en la cancha puede ayudar, y en la vida también, pero uno está entrando a una edad muy complicada, en la cual tienes que dejarlo básicamente, no sé si todo, pero dejar muchas cosas a un lado, por el sueño de jugar fútbol, que el fútbol es responsabilidad, cuidarse, atención, pues depende de tu cuerpo, obviamente de tu cabeza también, pero de tu cuerpo, entonces no fue fácil, es difícil, muchas veces la embarré, y salí alguna vez que no tenía que salir, hice alguna cosa que no tenía que hacer, por la misma juventud, que uno piensa que, no sé, una vez cuando está joven, piensa que se va a acabar la vida, entonces si no voy a salir hoy con mis amigos, se va a acabar la vida, y nunca más va a haber fiesta, y nunca más uno va a poder divertirse, y uno a esa edad no entiende que, pues toda la vida van a haber amigos, toda la vida va uno poder disfrutar, de ir a comer, de ir a un cine, de ir a bailar con los amigos, o con las amigas, o con la novia, o con lo que sea, entonces, me costó por momentos, pero en otros momentos, lo pude manejar muy bien, pero que decías, o que hacías, o primero mi fútbol, o muchas veces, sí, muchas veces normalmente decían, mi fútbol me va a dormir temprano, mañana voy, la rompo, entreno, mañana lo mismo, normalmente era así, pero muchas veces, le entra a uno, la juventud, el diablito, les decía el diablito, y salía uno como loco, con los amigos, a darse una vuelta por ahí, es difícil, Juanca, igual eso hace parte de la vida, considero yo, y de los momentos, ahora está en uno, tener claro, no una vez, pero ya, sí, lo convierto en habito, y cada ocho días, exactamente, ahí sí ya, exactamente, se desenfoca, exactamente, ¿viviste lesiones, Juanca? Viví lesiones, tuve lesiones musculares, que no fueron tan graves, lo normal, y cuando estaba en Grecia, tuve una lesión, ya había tenido una lesión, una hernia discal, tuve una hernia discal, como desde donde River, de cuando jugaba en River, tuve un problema, una hernia discal, y esa hernia discal, se me fue agravando, y agravando, y agravando, con el tiempo, y cuando estaba en Grecia, me empezó a molestar muchísimo, traté de hacer de todo, fisioterapia, trabajé, core, muchos trabajos, hice pilates, yoga, bueno, yoga, mentira, yoga fue después, hice muchos trabajos, para poder mejorar, y me empezaba a sentir mejor, pero fue algo que me afectó muchísimo, y de pronto, que me hablábamos ahorita, de poder haber llegado, a una liga más importante, creo que también, ahí la lesión, esa lesión, también me jugó, una mala pasada, porque, nunca me pude recuperar, realmente, de esa hernia discal, después terminé teniendo dos, y es el momento, que todavía me, me duele, y en ese momento, cuando estaba en Rumania, y estaba en Grecia, como estaba compitiendo, al más alto nivel, pues yo jugaba, con dolor, y jugaba, y jugaba, y jugaba, y jugaba, porque pues no quería salirme, y quería jugar, y pues obviamente, al jugar tanto, con tantos dolores, pues eso te va, jugando una mala pasada, y creo que si la selección, sí me afectó bastante. Y pero, que, bueno, ya nos contaste, que jugabas y jugabas, pero no, no la trataste, como debía ser, en su momento. En el momento, la trataba, o sea, la trataba, sí, sí la trataba, con los doctores, podía jugar, pero me podía jugar, y pues en los clubes, pues tampoco les, en ese momento, también, de pronto, no sé, dependiendo del club, pues no le importaba tanto, tampoco era, venga juegue, y pues yo tampoco me salía, ¿no? Porque yo no me salía, y después en vacaciones, me mandaban a algún lugar, y yo aquí, venía a Colombia, me trataba de recuperar, tal, y me empezaba a sentir mejor. Pero me pasaba, que cuando estaba en cargas muy altas, o sea, con un nivel de partidos, muchos partidos seguidos, o una pretemporada muy fuerte, me empezaba, me empezaba a molestar, y me empezaba a molestar, y me empezaba a molestar, y un poco también, que yo decía, bueno, eso se me va a quitar, venga, yo hago la terapia, venga, eso en algún momento, se me va a quitar, y el deseo de jugar, siempre estuvo, y siempre quise competir, entonces, obviamente, me jugó una mala pasada, al largo plazo, mediano, largo plazo. Juanca, ahorita que estás de scouting, ¿qué debería tener un jugador, para llegar al fútbol profesional? Pregunta, y la más difícil, que más hechos. Pues es que cuando hacemos scout, hacemos scout de diferentes edades, ¿no? Hacemos scout, ahora cada vez el fútbol, se hace scout desde cada vez más jóvenes, ¿no? Porque ahora cada vez más jóvenes, se buscan los jugadores, vamos, que hay jugadores de 13, a partir, más o menos, de 13, 15, sub 13, sub 15, sub 17, y sub 20. Pues obviamente, lo que yo busco, es que, pues primero, la riqueza técnica, ¿no? Primero, buscar jugadores que sean talentosos, que tengan buen dominio de balón, que tengan buena técnica, pero también el fútbol se ha vuelto tan físico, ¿no? Tú que eres preparador físico, y sabes mucho mejor de todos estos temas, el fútbol se ha vuelto muy, muy físico, y se ha vuelto tan físico, que muchas veces jugadores que son buenos técnicamente, no alcanzan a llegar, porque físicamente no son fuertes, entonces, pues uno trata de hacer un balance, ¿no? De buscar un jugador que sea, físicamente tenga, pues ciertas características positivas, y lo mismo técnicamente, igual, pues yo no me caso con uno ni con el otro, o sea, es decir, típico caso, un jugador que es pequeño, que es muy bueno técnicamente, pero físicamente, de pronto, no es rápido, no fuerte, es débil, pues uno dice, uy, fue mucho difícil con el fútbol de hoy, pero con esas condiciones, también se pueden trabajar, y también se pueden llegar, o también hay jugadores que físicamente, son rapidísimos, fuertísimos, pero técnicamente, son, pues les cuesta bastante, ¿qué puede hacer uno? Pues trabajarlo también, porque también está la opción, obviamente, el que es físicamente muy bueno, y técnicamente muy bueno, pues seguramente va, va a llegar al fútbol profesional, entonces yo creo que también, todo es a partir de, del trabajo que se haga después, ¿no? Aparte, digamos, bueno, en la técnica, ¿qué te fijas dentro del juego? Tú vas a un partido, ¿y qué tiene que hacer el jugador? de pronto de vibrar mucho, no sé, técnicamente, ¿qué tiene que hacer? Y físicamente, aparte de estar fuerte, de pronto, de tener buena masa muscular, aparte de esa capacidad física, ¿qué otra cosa debe tener? ¿en qué te fijas? Me fijo un poquito en todo, también son gustos, ¿no? Hay un jugador que a ti te gusta, y a mí no me gusta, o viceversa, o hay uno que sí nos gusta a los dos, ¿no? Muchas veces son gustos, que hay personas que dicen, no, a mí me gusta este jugador, y considero que, que puede llegar también, por un tema de gustos, ¿no? Yo, pues, busco un poco de todo, lo que, al final lo que busco, es que uno sienta que sea jugador de fútbol, o sea, que, que, que tenga, porque a veces que no se perfile bien, que esto, que lo otro, que no tiene, eso lo dejo a un lado, porque, pues, si son jugadores tan jóvenes, son jugadores de 13 años, 15 años, desafortunadamente, deberían aprender los más jóvenes, ¿no? Pero en Colombia a veces, llegan chicos acá, y fortalecen, tú lo sabes, de 17 años, o 20 años, que no se perfilan bien, que todavía no tienen esa información, desafortunadamente, pero eso se aprende, y eso no es tan difícil de aprender, pero si tiene un buen control, si tiene un buen gesto, si tiene, no sé, un buen ejemplo, una buena coordinación, ves un volante, que la para, levanta la cabeza, mete un buen filtro, y dices, bueno, este man tiene algo interesante, que es, una buena visión, es elegante, toca bien la pelota, tiene, tiene entendimiento de juego, eso para mí es, es importante, y uno dice, bueno, este chico, más allá de que, después no te gane un duelo, por arriba, o no te haga, no te perfile, o después, no, en el 4-3-3, no se metió, donde se tenía que meter, todas esas vainas técnicas, y todas esas cosas, digo, bueno, las dejo mucho a un lado, y trato de ver la esencia, trato, porque es muy difícil, no es fácil, trato de ver la esencia del jugador, de realmente, cuáles son sus cualidades, que uno puede explotar, ok, ok, y físicamente, pues físicamente, es más fácil, porque pues, físicamente, se ve, se nota muchísimo más, en un pique, uno ya se da cuenta, si es rápido, no es rápido, lo que te digo, es un niño de 13 años, o de 15 años, pues, obviamente, le falta muchísimo tiempo, para trabajar, y ver cuál va a ser, su pico de desarrollo físico, pero uno se da cuenta, más o menos, cuando un chico es rápido, o no es rápido, dentro de su categoría, uno dice, uy, este pelado es muy rápido, con entrenamiento, y eso va a ser una flecha, y otro, como, uy, este no es tan rápido, con entrenamiento, pues, va a poder competir, y tener cierto nivel, y va a poder tener cierto cambio de ritmo, pero sus cualidades, sus habilidades, genéticas, no, y tú lo sabes, uno puede mejorar un poco, y ser un poco más rápido, pero tú eres rápido, o no eres rápido, gracias al trabajo, no te vas a volver rapidísimo, te vas a ir, volver a usar Involt, o viceversa, ¿no? Entonces, es analizar todas esas cosas, y tratar de, pues, también afinar el ojo, ¿no? Yo, pues, he tenido mucha experiencia en el fútbol, jugada, todo lo que hemos hablado, pero estar de este lado, como scout, también tiene su ciencia, y no, es porque entonces uno jugó, entonces uno ya sabe quién va a ser el superjugador, ojo, hay unos jugadores que se ven muy claro que juegan muy bien, y eso es muy fácil, que cualquier persona que vea dice, este peladito, juega muy bien, porque es notorio, que es un privilegiado del fútbol, pero hay muchos otros casos de chicos que juegan bien, pero no son tan destacados, ahí es cuando uno tiene que hacer bien el trabajo de scout, de ver el potencial que ese jugador pueda tener. Total, total. Juanca, ¿un hábito o herramienta que le darías, a un jugador, para que mejore su rendimiento, para que se acerque al fútbol profesional? ¿Puede ser un video, un entrenamiento, un libro, por ejemplo, una frase que... Hay varias, pues, lo de leer, es súper importante, tener información en la cabeza, y mucho leer sobre fútbol, sobre diferentes experiencias que, que hayan tenido los técnicos, jugadores, personales, o más futbolísticas, eso me parece muy buena, ver fútbol, ver, ver fútbol, importantísimo, ver los jugadores de su posición, ¿qué hace jugador? Yo juego de volante, ¿qué hace Kevin De Bruins y ta ta ta? ¿O qué hace Maca en Millonarios, por ejemplo? ¿O qué hace así sucesivamente? Acá los chicos de la sub-20, les digo, vean el equipo profesional, vean qué es lo que, qué es lo que hacen ellos, porque ellos están ahí, y ustedes no están ahí. Como compararse sin querer ser la otra persona, ¿no? Saber que hay diferentes niveles, entonces, porque, no me voy a, porque este tipo, estoy viendo no volverme a esta persona, sino aprender lo bueno, y aprender las cosas buenas, cuidar, manteniendo siempre mi estilo, y manteniendo siempre mi personalidad, y ser yo, pero aprender, aprender lo bueno, creo que eso, importantísimo ver fútbol, y descansar bien, creo que el descanso es, descansar bien, y la última, que creo que también es muy importante, entrenarse a muerte, entrenarse como a muerte, a muerte, a muerte, con todo, siempre entrenarse a full, a full, con el preparador físico, tengo que hacer 100 metros, hago 110, 20 abdominales, hago 30, siempre entrenarse a full, y no porque estés viendo tú, o porque esté viendo yo, o porque esté el entrenador, o porque esté el presidente, por mí, por el jugador, por mí, por mejorar, por mejorar mi capacidad, por mejorar, por ser mejor futbolista, creo que, darlo todo en el entrenamiento, es clave, y obviamente los partidos, ¿no? Juanca, un consejo que, le quisieras dar, aparte del que acabaste de darles, a todo el mundo, que está buscando, que está buscando éxito, que quiere, conseguir de pronto, los sueños, como tú lo hiciste, en su momento, creo que, primero, confiar en, confiar en uno mismo, es, es clave, uno confiar en uno mismo, es muy importante eso, y ser también, muy objetivo, en, en lo que uno está haciendo mal, y lo que está haciendo bien, eso, eso es, es clave, ser objetivo, en, voy bien, listo, voy bien, que me falta, esto, esto y esto, voy mal, listo, venga, tengo que hacer esto, esto y esto, ser objetivo, tampoco es darse palos, sino, ser muy sincero con lo mismo, que está haciendo no bien, y que está haciendo mal, para, precisamente, corregirlo, y escuchar mucho a la gente, que está alrededor tuyo, del fútbol, en este caso, a nosotros, que uno, yo siento que uno les habla a veces, y les entra por una oreja, y les habla por otro, y piensan que uno es por, por canzón, o porque los quiere joder, o porque, o no sé, no sé, no sé, las edades, lo que te digo, esas edades a veces de adolescencia, y todo esto, son muy complicadas, y, y escuchar mucho a los, a los mayores en general, como cuando tu mamá te dice algo, que una mamá le decía a uno, algo cuando chiquito, y uno, ah, y tal, y después uno, yo crece, y uno dice, claro, mi mamá me decía esto, eres, tus personas cercanas, sobre todo las personas, que quieren hacerte bien, las personas que realmente quieren tu bien, no, el amiguito que es mala, mala influencia, sino las personas que realmente quieren el bien para ti, en este caso, tus padres, tus personas allegadas, y la gente, tus profesores de fútbol, y eso, escuchar todo lo que te dicen, e interpretarlo, porque no solo escuchar, interpretarlo para ver por cuál camino, ah, este me dijo esto, voy a tener pendiente que hago esto, para hacer esto, entonces, escuchar mucho es muy importante, para irse uno guiando, y encontrando el camino. Total, Juanca, muchas gracias, muchas gracias, no, Juanca, agradecerte por el espacio, te quería pedir las redes, pero pues como no, no manejas mucho ese tema, las redes, entonces, hablándolo ahorita, antes de la grabación, pues no, no manejas mucho ese tema, entonces, pues para que, que te conozcan los jóvenes, ahorita, los muchachos que de pronto, no tienen la percepción de quién eres, y la historia que marcaste acá en Colombia, y lo que, lo que has hecho, agradecerte por el momento, agradecer por compartir tu experiencia, tu historia, y nada, lo que quieras decirle, a los que están viendo. De modo Felipe, muchas gracias por la invitación, por tus lindas palabras, no, muy agradecido por el espacio, y pues le mando un saludo, y un fuerte abrazo a todos. Gracias a ustedes, espero que nos sigan, que compartan el video, que le puede servir a un familiar, a una llegada a ustedes, entonces, agradecería mucho, que se suscriban, y que compartan, la historia de este crack, Dios los bendiga. Chao.